El pasado 16 de noviembre de 1932, una nueva musa de la justicia social ocupa su lugar en el Olimpo Eterno. Betsabe Espinal ha fallecido, víctima de una descarga eléctrica ocasionada por un rayo que le ha cegado la vida instantáneamente. Así pues, no sea mi pluma sino las voces del pueblo inmortal que la disfrutó, de sus compañeras a quienes engrandeció, y de sus enemigos a quienes heroicamente derrotó. La noche anterior, en medio de una tormenta, en la calle frente a su casa, cayó un rayo justo sobre ella. Yo madrugué a mirar qué había pasado, porque tuve miedo de asomarme a la puerta, ya que ese rayo sonó como un disparo. Y si las autoridades no me dicen qué es un rayo, yo habría jurado que era un disparo. Triste final para una mujer que tanto hizo por nosotros, a pesar de su corta edad. Dios la tenga en su gloria. Mi nombre era Betzabé Espinal. Antes de emprender el vuelo final, he querido contar mi historia. Toda mi vida estuve perseguida por la pobreza y el rechazo. Mi niñez y gran parte de mi juventud transcurrieron en el servicio doméstico en una casa de una familia acaudalada de Medellín durante la década de los veinte. Aquí conocí la discriminación y el desprecio. Pero también hallé a escondidas el amor por las letras. Nacida del barro, heredé sus cualidades. Su capacidad para absorber y emitir humedad se transformó en la habilidad para adquirir el conocimiento negado a los de mi clase y convertirlo en pronunciamientos libertarios. Después del servicio doméstico, pasé a trabajar en una textilera en Bello. Aquí entendí el significado de la explotación, el abuso, el acoso laboral y la desigualdad. No soportábamos la explotación laboral con diez horas de jornada. Mala comida, absurdas exigencias religiosas de las monjas que nos alojaban en especies de reformatorios, humillación por nuestra condición de mujeres pobres, abuso sexual de los capataces, frío constante y multas por ir al baño en horas de trabajo, entre otros muchos vejámenes. ¿Cuál rayo? ¿A Betsabe la mataron? La mataron porque fue nuestra valiente Betsabe quien, improvisando tribuna, hizo el más formidable de los cargos contra los patronos. Un doce de febrero, antes de las seis de la mañana, las líderes del movimiento nos paramos en la puerta de la fábrica para convencer al resto de obreras y obreros de que no ingresaran. La totalidad de las mujeres acataron la orden y no entraron, pero los hombres fueron reacios y en su mayoría ingresaron, por lo que fueron blanco de las burlas de nosotras las obreras, quienes les gritábamos, ¡Cobardes! ¡Les cambiamos esos pantalones por nuestras faldas! La huelga se fragó a imagen y semejanza de un telar industrial. Fuimos los estambres seleccionados para preparar y ejecutar la protesta. Las mujeres de la fábrica constituíamos el 80% de los empleados. Era lógico pensar que si las trabajadoras parábamos, la producción también lo haría. Fue necesario que me subiera sobre un butaco y desde allí convocara el reclamo. La mañana siguiente, frente al portal de la empresa, nos paramos como las varillas que tienen las máquinas para calar el tejido y nos negamos a entrar. Nuestro pliego de peticiones era elemental y justo. Un horario de nueve horas y una hora de almuerzo. Aumento del 40% del salario equiparable al de los hombres. Despido de los capataces abusadores. Y gozar el derecho a usar zapatos. Éramos obligadas a trabajar descalzas. Se los digo y no se los repito como capataz de esta fábrica. Esas muchachas son una partida de montañeras. Pueden muy bien ir a servir en una cocina, donde se vean más humilladas y ganando menor. Deberían de arrojarlas peor que a los animales. De las mechas y a patadas. Se las vienen a dar de santicas, pero no hacen sino insinuarse con uno cada que piden un permiso. Que les duele aquí, que les duele allá, que necesitan ir al baño. Yo sí sé qué es lo que quieren esas hembras sin macho. Y conmigo, la que busca encuentra. Y por triplicado. Padecimos el rechazo por una parte de los trabajadores masculinos. Sin contar con las intimidaciones del patrón y sus capataces. Quienes hasta de muerte nos amenazaron. Yo sí le dije al alcalde. No, señor alcalde. No pienso cerrar la fábrica mientras los tales ánimos se calman. No. No la cierro. Yo soy el propietario. Esto es mío. Usted lo que debe hacer es matar dos o tres para que no molesten y todo se acabe en paz. Esa negrita avispada. Que no se traga nada. Esa tal Betzabe. Hay que echarle el ojo. Tiene fuego en la mirada y no nos puede alborotar el avispero. ¿Qué más quieren? Les ofrecemos los patronatos. Lugares cercanos a la fábrica donde gozan de hospedaje. Alimentos y educación religiosa. Es una oportunidad para estas niñas y mujeres del campo que puedan ingresar a trabajar en una industria donde progresen. Hijas mías, durante años la iglesia y el patronato les hemos inculcado actividades encaminadas a labrar un espíritu virtuoso. Desde las prohibiciones y la disciplina de la oración sin tiempo para el ocio en donde las hallan en los pensamientos pecaminosos. No es posible que ahora caigan en la tentación y el pecado de las ideas bolcheviques. Demonios comunistas inconformes que se esparcen en pensamientos pútridos sobre mentes y cuerpos débiles de mujeres de Dios. Que deben permanecer obedientes e incorruptibles ante la tentación pecaminosa de la sublevación. Durante las tres semanas que duró la consabida huelga. No tardaron en llegar las ayudas de muchos frentes. Pero el papel definitivo lo cumplió la prensa. Fue ella la que hizo las veces de lanzadera. Esa pieza embobinada del telar que engancha los hilos de la trama y los pasa hacia atrás y hacia adelante armando el entrelazado definitivo de la tela. Tanto así fueron las noticias de nuestra huelga. Cada vez que se lanzaba un nuevo hecho, la tela se hacía más colorida y notoria. La viga del telar no daba abasto para envolver tanta publicidad. Hasta huidos del presidente de la república llegó nuestro lamento. Y hasta en medios extranjeros aparecimos las trabajadoras descalzas que reclamábamos tan solo un poco de dignidad y justicia. Don Emilio, sí, con el presidente de la república. Mire, es inminente que trance de inmediato con estas obreras. De lo contrario se pierde la fábrica. De ello estoy convencido. Haga inmediatamente lo que le digo, por favor. La huelga terminó un 4 de marzo de 1920. Nuestro deseo de alcanzar el sueño de una nueva vida. Una especie de diseño complejo donde floreciera la igualdad. Para quienes el trabajo no fuese sinónimo de humillación ni pobreza espiritual. Y la certeza de ser valoradas por nuestra capacidad de inteligencia. Y no por nuestro género. Correcto. Todo el pliego fue aprobado. ¿Y a Betzabé? La mataron. Ese cuento del rayo no se lo cree nadie. ¿Saben por qué pudieron hacer todo eso? Después de todo lo que habían logrado. Pues don Emilio compró el periódico. Y con eso le cayó la boca a todo el mundo. Y a los que nos opusimos, nos despidió. Pero jamás una mujer volvió a entrar descalza a la fábrica ni multada por ir al baño. Yo compré el periódico porque es un buen negocio. Y nada más. Y a Betzabé la mató un rayo. ¡Un rayo! El pasado 16 de noviembre de 1932, una nueva musa de la justicia social ocupa su lugar en el Olimpo Eterno. Betzabé Espinal ha fallecido. Víctima de una descarga eléctrica por un rayo que le ha cegado la vida instantáneamente. El infortunado suceso ocurrió mientras la inigualable Betzabé llegaba a su domicilio, en medio de una tormenta. La descarga del rayo la golpeó directamente y falleció de inmediato. Informaron las autoridades. Gracias. 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 Gracias.